Tengan todos muy buenos días. En ese miércoles 22 de diciembre vamos a darle gracias a Dios en este séptimo día de nuestra novena al nacimiento espiritual de Jesús, nuestro adorado Hijo. Encomendamos nuestros seres queridos, nuestras familias. Le pedimos a Dios para que bendiga a todos los enfermos y le seguimos encomendando a toda la Policía Nacional. Vamos a reflexionar en esa mañana en el Evangelio de San Lucas, capítulo primero, versículos 46 y siguientes. En aquel tiempo María dijo, proclama en mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a las humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos les despide vacíos. Dios, auxilio de a su siervo, acordándose de la misericordia, como le había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, miremos este canto de la Virgen María, donde ella glorifica al Señor por lo que ha hecho en ella, porque la ha mirado con humildad, porque se ha abandonado en las manos para ese plan de salvación, porque el Señor la ha elegido y la ha escogido para ser la madre de la salvación. Por eso vivamos agradecidos también nosotros por todo lo que el Señor nos concede en nuestra vida, por todas las bendiciones que nos da en cada momento. Bendigamos a Dios, cantemos sus alabanzas, glorifiquémoslo por todo lo que Él hace con nosotros. No nos cansemos de agradecer como lo hizo María con ese canto del magnífico. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, se que me ponga en paz y alegría con todos los santos. Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que siendo sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompaña.